En la hora sorpresa te espera alguien muy especial. Soy... Sofía. Sí, es la princesita Sofía. Y durante todo el mes te invita a vivir junto a ella aventuras increíbles. Muy bien, hagámoslo. Llenas de magia y de misterio. Oh, Sofía, te vas a divertir mucho. Aprendiendo a convertirse en una verdadera princesa. Las princesas tenemos que estar unidas. Princesita Sofía, lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa.